Ey, esto es Secret Family, con los extranjeros, papi, este es mi familia, oíste, si nosotros nos morimos el lunes, ustedes se mueren el martes, no es que estábamos apagados, que estábamos cocinando, usape, endo y lele, con el brevo. Así se vive en el case, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone mi frase, baila como EO, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya. En el case, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone mi frase, baila como EO, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya. Pepe, traite la diecinueve, si fantameas, dale más de nueve, y después vacíale el de veintinueve, pa' por la calle Serria, pa' guerrial hay que tener muchas ferias, y la sangre pa' picomo en Iberia, dos flacas, la redonda, cuatro palo en el onda, y el primero que pillemos la cara se le monda, dile fe que el que los R son especiales, dichos, y traspasan papi cuatro pedichos, como el pincho de la Dalia, doble R, gladiola, me enseñaron, nadie tiene tres bolas, cindy de la monogal, y dile que estamos a suiche, mientras nosotros salimos yo fumando los bleach, capiche, la calle está muy violenta, los chiles, cuarenta, los AK, a los treinta, y cuando los pillamos cogen más de setenta, brrr, palma que rica. Así se vive en el carcel, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone disfraz antes, baila como eo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raja. Se mata el que no la hace, el que te viene con falso se pone disfrace Baila como el, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro pero morimos en la raya En el baúl del automóvil, armamentos que tienen potencial para dejarte inmóvil Por eso es que joder conmigo homie, te va a salir más caro que usar tu celular cuando esté en rom Así que papi tranquilízate, o en una caja de muerto visualízate y aterrorízate Cuando yo venga con mis dos pistoles man, me apunta y diga frízate Yo quiero bregar a la buena, pero es que estos lechones no quieren hacer caso hasta que el rifle suena Cuando ellos ven que yo chambeo mi nena, entonces quieren arreglar, nadie quiere problemas Así en la calle es donde me críe y en donde vivo, en donde no está el muerto es un chivo Así que ande manso papi, solo dame un motivo, que el avión no se te va yo lo derribo Y vivo en el casé, en donde es alardeo, no se aprende la clase En mi base, tenemos R-mini y AK, andamos en carro fino y ustedes en Maracas Secret Family Entren pa'l casé, y van a ver lo que les pasía, y con los cojones se nace pa' ir a la ray Te mueres y entras, te caes, y tú sabes, me hache la tarea pa'l Entren pa'l casé, y van a ver lo que les pasía, y con los cojones se nace pa' ir a la ray Te mueres y entras, te caes, y tú sabes, me hache la tarea pa'l Y vive en el casé, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone disfraze Tráila como eo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya Y vive en el casé, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone disfraze Tráila como eo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya Papi el de las seis, dile que de lluvia ya yo ha sentido un aguacero, papi de bala, y que la serie sigue 20 a 0, y que el que se lamba con usted, medre, se lamba conmigo, estamos tabajo, sin importar el T-5, la ONU, ¿verdad? Mera, lebe, este es Ken, el del cómbolo de extranjeros, dile a esa gente que se tiren, que nuestros guantes no tienen gancho. Mene, este es el chamaquito de Dili Monquiatillo, estamos, papi de la Guardia Nacional, dile que se jolgan las 40 de escudo. Mera, lebe, este es Pepe, el del F, estamos tierra explotando, se le va por ahí, ¿oíste? Mera, lebe, el mapa en la casa. Mera, dile, el de cintillera de MH, dile, cuando nosotros salimos, te vean de tres, si yo estaba bien. Mera, lebe, el Transformers de MH, dile a esa gente que nosotros somos como un gancho, que nos mencionan tres veces y le caemos a la casa. Mera, dile, que ando con los Transformers, con Shakira, Captain y Roberta, barriendo las 25, oíste, pasa bien que pasa el peaje. Mera, lebe, cerro cagado, lebe pa' la pinta, que me pongo a agarrar la oreja. Mera, dímelo, esto, lebe, papi, reportándose yo y entrando re, control los dedos, dile que es que se dan, va a dar el 18 pa' va. Mera, de fe, que la cae del mapa y ponen en este, a tu madre reportando, este, en dólares, ¿sabes? Por más que ellos traten, como que las que mueren, ¿sabes? Si le ponen bruto, le damos con el fulete, y si más que haya, la que es un filete. Atención del mapa, papi, no te metas con ellos. Y en coma, ando fe, el equipo y papi, esa es la que les tengo. Justo a que nos le guste, yo la que no le dure la papi. Vamos para antes, ya lo saben. Hey, coming soon, Glow God Buster, Secret Family, los extranjeros, papi, usted es mi familia, ¿viste? Que yo sepa, no hay nadie inmortal, hay que picarle las cabezas, eh, pa' que se mueran. Tú sabes, papi, nosotros nos dejamos, como ustedes dicen, defendiéndonos. Hebreo, el 3 en 1, rum rum, el hincho. Papi, seguimos barriendo la 6-5, y yo sigo haciendo ruido, tú lo sabes, nos da el sordo.